En lo personal me siento a gusto de poder participar y aportar algo de mi para el equipo, pero bueno, no te saben tanto como cuando ganas o cuando participas y metes gol, pero bueno, hay que seguir trabajando y bueno, aquí estamos todos sin bajar los brazos para seguir adelante. Ahí el equipo tuvo unas distracciones, en mi punto de vista, primer gol de ellos, es un error nuestro que aprovechan muy bien, pero bueno, realmente el equipo sigue luchando, sigue tratando de hacer bien las cosas, no bajamos los brazos nunca, pero bueno, hasta el momento no nos ha alcanzado el objetivo que es empezar a sacar los tres puntos, tanto como en casa como en visita. Vamos empezando, igual sabemos que el equipo no juega mal, simplemente hay que estar atentos a los 90 minutos, hay que aprovechar las oportunidades que tengamos de gol nosotros y bueno, atrás hay que mantener el cero que realmente es lo más importante para poder sumar.